Hola, buenos días a todos. Con un tiempo de retraso, volvemos al capítulo que estábamos estudiando, Globalización, Crisis y Modificación de los Equilibrios Mundiales, que vamos a terminar. Estamos en su tercera parte y estamos en la segunda parte de la tercera parte, es decir, que hablamos de la crisis de 2008. ¿Qué podría ser, en la idea de algunos economistas, el auge de un nuevo ciclo económico? En efecto, economistas como Kondratiev consideran que la historia económica es una sucesión de ciclos económicos, que en la época de la Revolución Industrial tenemos ciclos que empiezan por un periodo de crecimiento favorecido por la innovación tecnológica, hasta un auge, momento en el que se produce una crisis, y empieza un momento de disminución, de recesión, hasta un nuevo periodo de crecimiento, una nueva crisis y una nueva recesión. Entonces, en el periodo estudiado en este capítulo, estaríamos entre la crisis de los años 70, las crisis del petróleo, que provocan un periodo de recesión, hasta los años 90, con un nuevo periodo de aumento, un nuevo periodo de crecimiento, que se termina con la crisis financiera e hipotecaria del 2008. Y ahora mismo, pues, estaríamos en un nuevo periodo de recesión. De todas formas, esta crisis de 2008 es una crisis bursátil y bancaria, que empieza en Estados Unidos, se llama también crisis de los subprimes. Esta crisis empieza con un pánico que hunde las bolsas, empezando por Wall Street, pues, fenómeno ya conocido. ¿Qué provocó esta crisis? ¿Qué provocó esta crisis mundial? Pues, es una crisis que fue provocada por préstamos, préstamos arriesgados, que bancos otorgan a familias para comprarse una vivienda. Estos bancos consideran que no pueden perder dinero, ya que o la familia puede pagar y entonces no pasa nada, el banco gana dinero, y si la familia no puede pagar, en este caso, el banco expulsa a la familia y vende la casa y como en la idea de los banqueros la vivienda nunca baja, pues, van a recuperar su dinero y hasta hacer beneficios. El problema es que no habían previsto una situación, una situación en la que muchas familias no pueden pagar, lo que provoca muchas expulsiones y entonces el precio de la vivienda no sigue aumentando, pero disminuye. Y eso significa que los bancos pierden dinero y algunas quiebran. Estas quiebras provocan la quiebra de empresas, empresas que necesitan préstamos para funcionar, y si las empresas quiebran, pues, el parro aumenta y hasta se dispara. Los estados intervienen para evitar una quiebra bancaria general, es lo que pasa en Estados Unidos, es también lo que pasa en España, pero esta intervención cuesta mucho dinero, provoca el aumento de la deuda del estado, y eso obliga a los estados a emprender una política de austeridad, entonces limitar sus gastos, y eso significa menos actividades, menos ayudas, y entonces un aumento aún más fuerte del parro. Aquí tenemos más o menos el mecanismo de esta crisis. Pues se nota que los estados deben intervenir para afrontar esta crisis, limitar las consecuencias de la crisis, y podemos pensar que podríamos ir hacia una gobernanza mundial. ¿De qué se trata? ¿Qué es la gobernanza? En francés, la gouvernance. Vamos a ver lo que nos dice la referencia, cuando se trata del idioma español, la Real Academia Española. Nos dice que la gobernanza es la forma de gobernar, especialmente si es eficaz y adecuada a los fines que se persiguen. Entonces, tener una gobernanza mundial significaría una administración, una organización de la economía mundial con normas, con reglas, para evitar precisamente ese tipo de burbuja especulativa que hace perder mucho dinero a mucha gente. Lo podríamos pensar, ya que en el liberalismo económico, que es de moda, el estado solo es un árbitro, no debe intervenir en el juego, no debe ser un actor participando directamente al juego. Pues con la crisis de 2008, todo eso se pone entre paréntesis y los estados intervienen. Intervienen para salvar los bancos, quieren evitar el pánico y la ruina de los clientes, o sea, de los ciudadanos y pues de los sectores, con ayudas, con préstamos y hasta con la nacionalización de algunos bancos en dificultad. Se trata de mantener programas sociales para ayudar, por ejemplo, a los desempleados, pero se trata también de financiar planes de recuperación, de reflación, pues estados como Estados Unidos o como China invierten en la economía, utilizan cantidades enormes de dinero para redinamizar la economía mundial y salir de la crisis. Pero eso se hace con una deuda del estado que aumenta y que aumenta mucho. Lo que vemos a través del ejemplo de Francia, aquí aparece un gráfico con la evolución de la deuda del estado en Francia entre más o menos 2007 y 2021 y podemos ver que hay dos momentos en los que se dispara la deuda pública. Pasa después de la crisis de 2008, después de la crisis bancaria y financiera, para evitar la quiebra de los bancos y pasó también con otra crisis más reciente, la crisis de la COVID. En efecto, en marzo de 2020, el presidente Macron sale de una política de austeridad para entrar en una política que llamamos cueste lo que cueste. Pues esta intervención del estado supone que el sistema no funciona por sí mismo, que necesita regulación después de un periodo de desregulación y se reúnen cumbres, como por ejemplo las cumbres del grupo de los 20. Hay una reunión en 2011 que se produce con un eslogán Nuevo Mundo, Nuevas Ideas, se evoca la posibilidad de una reforma del sistema económico y financiero, pero no hay ninguna decisión vinculante tomada en esta cumbre. Y cuando vemos que en la cumbre del grupo de los 20 de Italia en 2021, el presidente argentino dice debe cambiar hablando del sistema financiero internacional. Se supone que no han hecho nada en algo como 10 años y en la fotografía de abajo vemos que se reunió una cumbre por un nuevo pacto financiero mundial en París en junio de 2023 y podemos suponer que si se reúne en 2023 es que, mientras tanto, no hubo una decisión para reformar, cambiar el sistema financiero mundial a pesar de las crisis serias que pueden pasar. Y eso, claro, que provoca protestas vivas y en especial en España lo vamos a ver. Aquí tenemos una manifestación en la que se dice que no es una crisis es el sistema, es decir, que la crisis no es un accidente que es un elemento normal en el sistema tal como existe hoy en día. Lo que pasó en España es que España sufre la crisis mundial de 2008 como muchos otros países y en el mismo tiempo se produce el estallido de la burbuja inmobiliaria en España porque España también conoce una especulación muy fuerte en la vivienda y el precio de la vivienda. Los dos fenómenos provocan el hundimiento de la Bolsa de Madrid. La Bolsa de Madrid pierde en una semana el 21% de su valor y eso provoca, pues como pasó en Estados Unidos y en muchos otros países, un parro que se dispara. Lo que pasa es que en España el parro es tradicionalmente más importante que en otros países y en esta crisis el parro de la población activa alcanza el 25% y para el parro de los jóvenes llegamos y superamos el 50%, lo que es, por supuesto, absolutamente enorme. Este hundimiento de la Bolsa de Madrid provoca una intervención de la Unión Europea que otorga un préstamo para rescatar el sector bancario pero este préstamo tiene una condición es que el Estado debe hacer reformas, debe hacer recortes en los gastos públicos y el parro, así como esta decisión de la Unión Europea y esta exigencia de la Unión Europea favorece, incentiva una inmigración bastante importante de jóvenes españoles, jóvenes cualificados que se sienten expulsados como lo dicen aquí en una manifestación de 2013 no nos vamos, nos echan, nos expulsan, es decir, que en realidad esta juventud no tiene elección para tener futuro tiene que ir a otros países por falta de empleos y hacen la observación amarga de que se decía que era una juventud muy bien preparada para el futuro con muchos estudios, mucho más que sus padres y sus abuelos, por ejemplo, pero que al fin y al cabo es una juventud preparada, es una juventud preparada sobre todo para el parro. Esta este fenómeno provocó como lo decía unas protestas importantes y en España un movimiento de protestas crece, lo vemos aquí en la Plaza del Sol de Madrid y se llama el movimiento de los indignados, es también algo que llaman el movimiento 15M es un movimiento que por ejemplo ocupa esta Plaza del Sol durante casi un mes y quieren reinventar el sistema, quieren, como lo vemos aquí en el panel, quieren una democracia más participativa, más preocupada por las personas que por el dinero. ¿De dónde viene este nombre de los indignados? Pues de un libro de un francés, de un resistente francés que se llama Stéphane Sel y pues un libro traducido en español con el título Indignaus. Es también un movimiento que se inspiró del movimiento de del 2011 en Estados Unidos que se llama Occupy Wall Street. Con todo eso llegamos a la conclusión. Podemos decir que con la crisis económica de los años 70 empezaron cambios económicos profundos que desembocaron en una globalización comercial y financiera. Revoluciones tecnológicas y el neoliberalismo que se difundió hasta en países del antiguo bloque comunista lo favorecían. El neoliberalismo provocó también la desregulación y por lo tanto la especulación pulsatil. Así se forman burbujas especulativas que estallan provocando crisis económicas y sociales serias como la de 2008. Las potencias resisten más o menos a las crisis. Los Estados Unidos siguen siendo primera potencia con Japón y la Unión Europea que pierden terreno mientras que China se volvió segunda potencia mundial. Asociaciones regionales se desarrollan pero ninguna gobernanza mundial efectiva aparece. Podemos terminar diciendo que habría sido útil una cooperación mundial una gobernanza mundial frente al parrón de la COVID-19 vendría bien a los estados confrontados a deudas garrafales y al desafío medioambiental que es efectivamente algo importante pero también de nuevo a la guerra interestatal entre países como la guerra en Ucrania. para terminar esta conclusión podemos dar la palabra a un antiguo presidente de Uruguay que se llama José Mujica y que resume bien el problema dice la política está sujeta a borrar como las perdices cortito y rápido entonces se piensa en algunos años con tres cuatro cinco años de antelación y se está necesitando política de largo aliento en un mundo que se globaliza es decir que para reformar mejorar el mundo se necesita una política que piensa sobre diez veinte treinta cincuenta años y no es lo que pasa hoy en día bueno con esta frase se acaba la misa por hoy gracias